Todo este asunto, lo decíamos durante estos días, esta semana ha sido horrible para la derecha, con todo lo que está ocurriendo con Marcela Cubillos, pero además se está produciendo una especie de guerra civil al interior de la derecha, donde Marcela Cubillos ataca a la UDI y la UDI ataca a Marcela Cubillos y por lo tanto se ha producido un enfrentamiento al interior de la derecha importante. Ayer Marcela Cubillos emplazó también al representante del gobierno a responder por sus salarios en medio de estas críticas por su sueldo de 17 millones de pesos que recibió como docente de la Universidad de San Sebastián. La técnica de Marcela Cubillos es atacar, o sea, en vez de defenderse, una y una más, una cosa así. Y por lo tanto, claro, eso es. Paga por ver, digamos, si estuviera una partida de póker, algo así. Una cosa así, yo no juego póker, pero es esa. Yo tampoco, pero sé cómo va eso. Es un juego agresivo, permanentemente. Bueno, ayer, de hecho, alguien que fue reconocido como que pisó ese palito, ¿no?, que tuvo poca muñeca política, fue la ministra del Interior, Carolina Toá, que comparó a la ex titular de Educación con las autoridades venezolanas por su forma de contestar, responder a estos cuestionamientos que se están haciendo en su contra. Y en la UDI dijeron que se requiere una aclaración también de la Casa de Estudios, y esto agrega cada vez más personas que se cuestionan unos a otros. Algunos hablan del famoso sueldismo, ¿no? Esto, como no es que tú ganas esto, hay cuánto ganas tú, en fin. Y esto, la verdad, es que se emporca cada día más. Marcela Rojas con la información. La ex ministra de Educación, Marcela Cubillos, defendió el salario bruto de 17 millones que recibía por sus labores como docente en la Universidad San Sebastián, asegurando que todo estaba conforme a la ley. Además, emplazó a la ministra del Interior, Carolina Toá, y al presidente, Gabriel Boric, a revelar sus propios sueldos. En respuesta a este caso, Carolina Toá comparó a Marcela Cubillos, actual candidata a alcaldesa por las condes, con autoridades venezolanas. Que me parece que la señora Cubillos tiene el mismo estilo que las autoridades venezolanas. Cuando se ven pillados, atacan, insultan, en lugar de, con transparencia, dar explicaciones, que es lo que uno espera de las personas públicas. Cubillos no tardó en contestar, primero a través de una publicación en X, y luego en un video donde calificó la gestión de Toá como un insulto. La ministra de los habituales, 37 asesinatos en un feriado, la del gatillo fácil, la que defendió una constitución chavista para Chile y gobierna con los aliados de Maduro, la que atacó a una concejal que la criticó y la que pretende defender nuestras fronteras con megáforos. Ministra Toá, su gestión es en sí misma un insulto. El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, consideró muy alto el salario de la ex ministra. Al ser preguntado sobre el respaldo a la candidatura de Marcelo Cubillos para la alcaldía de las Condes, mencionó que ella ya no pertenece a Chile Vamos. Marcela Cubillos hace muchos años que renunció a la UDI, renunció también a Chile Vamos. Hoy día es candidata fuera de pacto independiente y aún así estamos respondiendo a esta pregunta. Creemos que el sueldo que ella recibía es muy alto, es incluso muy alto en comparación con personas que ejercen labores similares y por lo tanto nosotros creemos que esto requiere una mayor aclaración por parte de la universidad. A través de su cuenta de X, Marcela Cubillos le respondió a Guillermo Ramírez. Señaló que si le preocupan los altos sueldos en una universidad privada, que pregunta a la Universidad San Sebastián y a todas las universidades privadas por los sueldos de los militantes de la UDI que ocupan cargos directivos. Renovación Nacional expresó una postura diferente a la UDI, confirmando que el apoyo a Cubillos sigue en pie. En tanto, desde la Unión Demócrata Independiente extendieron su respaldo formal a Andrés Chadwick, otra figura vinculada a la Universidad San Sebastián, que ha estado en el ojo público por sus conexiones con el caso audio y reconocieron que Chadwick debe hacer declaraciones públicas. La Superintendencia de Educación Superior, por su parte, solicitó antecedentes a la Universidad San Sebastián para evaluar si es necesaria una investigación formal ante posibles contratos simulados y lucro dentro de la institución.